¡Muy buenas a todos! Estamos en MyTineUp ¡Sandro! Por fin ha salido, por fin ha llegado Me acabo de levantarme, estaba tomando un café rico Y de repente he visto que ya estaba el juego que ya se podía instalar Y he dicho, ¿qué hago? ¿Me termino de despertar? ¿O me pongo al lío con Sandrock que le llevo ya teniendo muchísimas ganas? Y aquí estamos, gente, aquí estamos, recién levantado con moco, con toses, con... Con este musicote, que la verdad es que tiene un musicote Bueno, 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 bueno Me he bajado el volumen, no os podéis imaginar una idea Pero es que si me ha reído al musicote, tú Bueno, no me entretengo más, lo tengo aquí, MyTineUpSandrock Los que no hayan visto la serie de MyTineUpSandrock Os lo aconsejo, seriote Bueno, vamos a empezar, no me entretengo más Juegazo, buenardo, vamos a ello Nueva partida, ahí lo tenemos Bueno, 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 se viene Con ganas, gente, ha salido en modo Early Access, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que todavía tiene mucho tiempo de mejora, ¿vale? Siempre a estos tipos de juegos El otro, el Portia también salió en modo Early Access Y... ¿Mike solo? Venga, Mike solo, ahí, todo el mayúsculo ¡Ay, que se note bien, que se note bien! Bueno, a ver, voces Este es como un muy barronil, pero no Le pega con su cara Venga, sigue sin voz, ¿no? Nada, que haga un gestito o algo, ¿no? A ver Bueno, gente, lo he dejado más o menos muy parecido a como estaba al principio Pero tiene un toque distinto, ¿vale? Me ha asombrado porque se puede cambiar hasta lo largo que tienes el pelo O sea, me he puesto un rollo flequillo solo por probar Y se puede poner más largo, más corto La verdad es que tiene bastantes mecánicas Pero no me entretengo más Sigamos Vale Pon tu cumpleaños, gente Vale, pues a ver Estamos en... Bueno, aquí hay cuatro estaciones Primavera, verano, otoño e invierno Entonces... No se puede poner tu fecha de cumpleaños como tal, ¿de acuerdo? Pero vamos a ponerlo en veranito Y aquí debe haber algún festival o algo Lo ponemos en verano, gente A ver, ¿dónde hay menos eventos? Venga, lo vamos a poner en verano Para que haga calorcito, haga bueno Y va a ser del día 15 de verano Pues porque sí Confirmado Sí Perfecto, lo tenemos El día 15 de verano, gente Acordaros que es nuestro cumpleaños Bueno, que se acuerden de ellos Que seguramente nos traigan regalos De hecho, en Portia los traían bastantes regalitos Veremos aquí Uh, aquí nos ponen un poquito de lore, gente La filosofía de la iglesia de la luz Es abrazar la naturaleza Y desconfiar de los peligros De la tecnología del viejo mundo Vale, esto me da pie A poder explicaros un poquito La temática del juego, ¿vale? La temática del juego es Posapocalíptica Es decir Esto es como después de nuestra civilización Porque, pues, las máquinas se desbordaron Se cargaron un poco el planeta Y a partir de entonces Pues ha habido un pequeño resurgimiento Otra vez de los humanos En los cuales, pues, pues, bueno Estamos un poco precarios, ¿vale? Y entonces hay ya religiones Las que van en contra de la tecnología Por lo que ocurrió en ese pasado Y luego a su vez, pues, tenemos A la gente moderna como nosotros Que somos constructores Y queremos un poquito Mejorar otra vez la civilización Ahí hay un poquito de... ¿Eh? De pique Pero sano Pique sano ¡Vámonos! ¡Llega el tren! A Sandrock, gente Vamos a Sandrock Vemos un buen flequillo, ¿eh? A tope A tope de flequillo Bueno, gente Bueno, 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 bueno Dos locomotoras, tal El tren Nuestro vagón Bien, 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 bien Llegamos a Sandrock, gente Forajido Cuidado Se busca Ok, ok Y esto es Sandrock, gente La ciudad Del desierto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Voy bebiendo agua Que lo voy a necesitar ¡Ojo! Han cambiado la sistemática Tenemos a la chica Que nos busca ¡Hola! Eso soy yo ¡Tú debes ser el nuevo constructor! ¡Soy Ann! ¡El nuevo constructor! ¡Han puesto muchas voces ahora, eh! ¡Igualmente no tenían tantas! Vale, dice ¡Hola! ¡Tú deberías ser Mike! ¡Soy mi... Ann! Se llama Mian Vale, gente Y también soy albañil Llegué ayer mismo Encantada de conocerte Muy bien, Mian Encantada Estoy aquí para llevarte Al cremio del comercio El albañil Que se jubila Y el presidente Están allí Así que será mejor Que lo hagamos Que no lo hagamos esperar Ven conmigo ¿Ok? Ok, Mian Vamos Vamos Me gusta, me gusta Le han puesto sonidito Le han puesto bastantes voces Eso está bastante guay Le dará un poquito más De historia al asunto Vale, aquí lo sé ¡Soy Mian! President Of the San Rock Commerce Guild Pleased to make your acquaintance Muy buenas Mike Soy Jan Presidente del gremio De comercio De San Rock Es un placer Conocerte Y todo ese rollo Os estaré supervisando Sin bajar un poquito El volumen de la voz Os estaré supervisando A Mian y a ti Pero no piensas en mí Como un jefe Sino como un colega Que es tu supervisor Este es Mason Este es Mason O Mason Se jubila Y ese se jubile De que estés aquí Claro En fin Ya lo sabíais ¿Qué tonterías digo? Da igual ¿Ves ese workshop Ahí En el otro lado De las carreteras De que era Mason Pero ahora Es todo tuyo ¿No es eso? Bueno Piensa en todas las creaciones Que podrás elaborar Con nuestro gremio Del comercio Y para otra gente También Claro No tengo palabras Mason Como albañil Veterano de San Rock ¿Por qué no dedicas Un discurso Inspirador? Bueno Tampoco hace falta Entrar mucha amistad Porque yo me iré De pronto Mi taller es tuyo ahora Es un hombre Inspirador Cuanto menos A lo mejor te parece Que está Cochambroso De ruinas Mal equipado Y tendrías razón Pero si te fijas bien Verás que tiene mucho Espíritu Bueno Él dice corazón Pero aquí me han puesto espíritu Creo que con eso Eso es suficiente Que traigas Telesis a la tierra Y ahora Si me disculpas Voy a la luna azul A disfrutar de un buen paso De leche de Jack Meier Mientras pueda Todo tranquilo Se va todo tranquilo Siempre fue un poco reído Bueno A lo que interesa Antes de que Hiceis Tengo que contaros Cómo trabajamos aquí En el desierto Sé que te tenéis inteligencia Pero aquí Las cosas funcionan De otra manera Para empezar Veréis que hay muchos árboles Así que no os pongáis A cortarlos Sin torno a su Porque no está bien visto Sin embargo Podéis utilizar Toda la tarra Y la manera Que veáis por ahí Tirada Para eso Necesitáis un martillo De pico Como ese papel Me indica Es un martillo Con un extremo Bastante resistente Aparte Por su utilidad Para romper rocas También lo usamos Para aprovechar Los rostos De viejo mundo Es de la fabricación Somos unidad Piedra y madera Y es una buena mesa de trabajo ¿Por qué no lo intentéis Arantos Hará falta enseguida Cuando acabéis Me buscadme La gremia de la comisión Pero sí, frita Nos vemos ahí Todo el rostos Es bastante fácil De hecho Deberíamos encontrar La gremia y la madera Que necesitamos Solo buscando Tras Piles En el grado De nuestros workshops Perdón Que estaba escuchando Lo de fondo Dice Bueno, su fabricación Parece sencilla Solo hace falta Madera y piedra Que deberíamos encontrar Rebuscando un poco En los montes de basura Que hay cerca De nuestro taller El reciclaje Oye Vamos a tu taller A ver Que máquinas Te ha dejado Mason Yo ya voy orientándome Bastante bien Por la ciudad Así que Deja que te guíe Para que no te pierdas Ok, Mian Vale, antes de nada Mian Un segundito Vamos a hacer una cosilla Que es Bajar El sonido De las voces Vale Lo voy a bajar Porque así parezca Como que voy traduciendo A la vez que van hablando Vale Que eso le da siempre Una nota Interesante al juego Mira que de cosas tenemos Eh Bueno, bueno Ya iremos viendo Ya iremos viendo Gente Porque en este juego Hay de todo Creer De todo Venga Después de una buena Voltereta Vamos a nuestro pedazo De taller Que no es Que estuviese Conchambroso Sino que tiene Mucho espíritu Gente O mucho corazón Vamos Que hace el hombre Aquí en este taller Por dios Están ruinas Bueno Por fuera no se ve mal No se ve mal Todo hay que decirlo Bueno No hay mucha cosa Pero al menos Te ha dejado una mesa de trabajo Es lo único que necesitas Para fabricar Un martillo de pico Sandrock Sigue siendo famosa Entre las ciudades libres Que por esto Justo encima De una metrópolis Del viejo mundo Dicen que a veces Las tormentas Les entierran Interesantes reliquias Y todo Cuando tengamos listos El martillo de pico Podemos hacernos Con todos los recursos Que necesitamos También quería decirte Algo privado Eh Verás Vine a Sandrock Porque las cosas No me dan muy bien Por aquí No se habla de otra cosa De las ciudades libres Pero no dudé En firmar el contrato Vale Está preocupada Porque se ha venido aquí Pero las cosas No van muy bien O sea que Vamos a ver Mian ¿Qué ha pasado? Pensé que sería La mejor forma De marcar la diferencia En el mundo Y sé que tú Te sientes igual Así que hagamos una promesa De albañil albañil Darlo todo Para devolver la santo Para la antigua gloria Mientras estemos aquí ¿De acuerdo? Es una mujer Muy motivada Mian Vaya Bueno Voy a fabricar Mi martillo de pico Nos vemos Venga vale Espera 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 Mía Mía Vamos a empezar a interactuar Porque luego esto Si no se nos complica Jugar a los animalitos Hay un juego de animalitos Loco Vale Poco a poco Acabamos de empezar Poco a poco Estoy construyendo Un par de fraguas nuevas Lo que tengo ahora mismo No termina de convencerme ¿Qué tal tú? ¿Tienes mucho trabajo? Uf Un montón Mía ¿Encargos? ¿Encargos? No te puedes hacer una idea Vale Ya está Venga Perfecto Venga Eso Vete con crisis Bueno gente El correo ¿Vale? Nuestra casita Se puede ampliar ¿Veis todo ese terreno de atrás? Ahí pone ampliar Gente Todo eso se puede ampliar Y lo llenaremos de cositas Vale Aquí tenemos Un hacha de piedra A ver Todo lo que sea gratis Pues es gratis Como veis Nos va a ir poniendo los iconos Con los que podemos interactuar con las cosas Al menos al principio Cosa que está bastante bien Una cuerda Se oyen pasos por ahí De las hormigas trabajadoras ¿No? Sí Uy hay un pajarito allí al fondo también Ya iremos viendo todo Ya iremos viendo Mira Al fondo se ve un poquito pixeladito Esto en la demo no pasaba Se ve pixeladito Vale Voy a cambiarme al otro lado de la cámara Vale Ahí mejor Para que vayáis viendo el minimapa Para que veáis el día Y para que veáis la hora Y donde es Y entonces Uy ¿Cómo? Vale Yo creo que eso que se ve así un poco pixelado Son las partículas de De arena Porque aquí me ha pasado hace un momento Sí Vale Son partículas de arena Que van pasando por el aire Es que estamos en un desierto Vale Vale Interesante Interesante Bueno vamos a ver Perdón por las dos gente No No lo puedo controlar Bueno En un principio Hay que reunir materiales Y ir construyendo Lo que nos van diciendo Gente Luego ya nos dejarán Un poquito más libres Y nos iremos Avanzando junto con Las historias que vayan surgiendo Y lo que vayamos Queriendo hacer un poco nosotros Así que Bueno Bueno Con calma Vamos a buscar A los montones de chatarra Y va fuego encima Ay dios Nivel 5 Hot Money Bungle Esa nueva Ya hice un pequeño directito En Twitch Y enseñé un poquito El juego Al principio y demás Y nos ocurrieron Bastante cosas interesantes Y eso que era Nada más Vale ya podemos construirlo Por lo que me pone aquí Va Ok Máquina de construcción De acuerdo Bueno Filtros para poder Hacer lo que tú quieras Cuanto quieres fabricar Dale al botón de fabricar Vale En este juego Tiene una peculiaridad Que han puesto Que los objetos Puedan tener efectos Vale Según el efecto Puedes construir Varias veces lo mismo Y te dan varios efectos Y entonces El que más te guste Pues ahí te lo quieras Cosa que está bastante bien Y tenemos un museo En el que seguramente Podamos poner cosas Pero no adelanto Vamos poco a poco Vale ya he hecho el martillo Necesitábamos 4 recursos de piedra Y 2 de madera Perfecto Y además te lo pone aquí Bastante guay O sea que Me gusta me gusta ¿Y esto qué es? Cambios de estadísticas Uh Mesa de trabajo Para llevarla a nivel 2 Y necesito todo esto Para desbloquearlo Vale Y nos desbloquea todo esto Ok 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 Vale De momento Vamos a farmear materiales Gente Vamos a ir farmeando los materiales Poquito a poco Vale De hecho puedo A ver Inventario Personaje Bueno a ver Nuestro personaje Tiene sus estadísticas Vale Como si fuese un RPG Exactamente igual Vale Con historias Esto es lo que yo quiera cambiar A ver A ver ¿Cómo puedo cambiar Del 1 al 2? Me estás diciendo Me estás diciendo Que no puedo cambiar Del 1 al 2 Esto Yo quiero ponerlo aquí A ver ¿Dónde está el inventario? Aquí Vale Vale Aquí sí Perfecto Ok Este es el inventario De verdad Gente Luego tenemos El mapa Vale Que esto irá Ampliándose Por aquí Las misiones Vale Esto está bloqueado Pero esto No lo despliegan Ahora dentro de poquito Vale Estos son las conversaciones Y las relaciones Que tienes con cada uno Los corazoncitos Irán sumándose Y iremos sabiendo Más cosas de ellos ¿Vale? Según vayamos Conociéndoles Esto está bloqueado Nivel 5 Vale Esto es un book En el cual Bueno pues Podremos ir haciendo Los votos Y se abre una galería Artículos Ecología Geografía Vale Interesante Y las opciones Ok Bueno pues ya hemos visto Un poco Coco Es un lechuza O algo ¿No? Un búho O cicudo silvestre Que anida En no sé dónde Seguramente Nos podemos hacer Amigo de él Pero con calma Vamos con calma Estamos empezando Vamos a ir haciendo Las primeras misiones Mira Logan Se busca ¿Eh? Ojito con lo apusa Mirarlo Se busca vivo o muerto Si ves a este hombre No te enfrentes a él Y avisa inmediatamente Al cuerpo civil Cualquier información Que ayude a capturar Y a condenar A este vil mal hecho Será generosamente Recomenzado Con una suma De 100.000 Monedas de oro ¡Ole! ¡Ole! Moneditas de oro ¡Ole! Voy a ver más agua Que luego me quedo sin Ok Ok Jan Estoy aquí A ver Eh Guía del crimen de comercio Vale Una pequeña guía gente Menudo martillo de pico Más apañado Es el alma de coger el bañil del desierto Así que no lo pierdas Supongo que podrás fabricarte otro La siguiente lección es el reciclador Otra herramienta indispensable para los bañiles del desierto No sirve para apañarnos con lo que tenemos Una vez que lo tengas todo listo Puedes echar el reciclador de los restos de los que consigas Con tu martillo de pico para obtener objetos muy útiles Puedes construir el reciclador en tu puesto de montaje Toma el diagrama Podrás encontrarla en la guía de tallero Abrirlo directamente desde el panel de control De tu cosa de montaje No te preocupes mucho Ya te las apañarás Voy a la regla de comercio cuando termines ¡Adiós! Ok, vale Ya me podéis ir en los comentarios Si preferís que yo vaya leyendo los textos O simplemente De hecho voy a hacerme un poquito más pequeño aquí también Que si no A ver, a ver, a ver Ahí Para que podáis ver bien todos los textos, gente Y ya me contaréis si queréis que Pues eso, que yo lo lea O simplemente, pero si os escucháis las voces Lo vamos leyendo cada uno a nuestro rollo Y ya está Me lo ponéis en los comentarios Ok Vale, vamos a ver El reciclador Vale, madera ¿Veis que arriba a la derecha Allí al final Vale, lo tenemos todo para lo que necesitamos Entonces necesitamos un reciclador Y para ello necesitamos dos comederos de piedra Y dos sierras moleras Si nos venimos aquí Vale, aquí es el diagrama Que esto tenemos antes bloqueado Vale, y aquí te dice A ver Puedes activar el tutorial en el menú Nah, no quiero activar el tutorial Vale, vamos a ver Antes de darle a sembrar Básicamente te dice lo que necesitas Y con qué se fabrica, ¿vale? Necesitas esto Que esto no se fabrica con nada Se consigue y punto Y así sucesivamente con todo ¿De acuerdo? Perdón Y bueno, aquí te dice Pues eso Y más o menos De dónde se consigue también las cosas Ok Vale Pues tenemos que venir aquí Y por ejemplo La madera Ya tengo madera Pues La podemos añadir Y veis que se va construyendo Poco a poco ¿Vale? Entonces necesito La sierra De Estas sierras ¿Vale? De De Boledoras Y necesito Odinas ¿Vale? Y bueno Básicamente esto era de los árboles Vale, ok No podemos constar árboles De cerca de Sunrock ¿Vale? De lo que es cerca de la ciudad Pero fuera Así que Eh Vale Este es porque es un árbol como muy grande Y no puedo, ¿no? Vale Ok 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 Subimos de Sub estadísticas Oh De voto de la iglesia de la luz Esto de los que no le gusta la tecnología Eh Hola No podemos evitar Fijarme que estás haciendo algo ilegal Está prohibido cortar árboles cerca de la ciudad Uy Lo siento No lo sabía Cortar árboles alrededor de la ciudad Puede tener efectos serribles sobre el medio ambiente Como la primera vez que lo haces Te lo dejaré pasar Pero si te vuelvo a encontrar Si te vuelvo a ver cortando árboles públicos No tendré más remedio que hacer que caiga sobre todo el peso de la ley de San Rock Y peor aún Si te viera a cortar árboles No No sé si querría seguir Siendo amigo tuyo Y seguro que los demás vecinos pensarían lo mismo Pero no te preocupes Puedes encontrar restos de madera en el desierto Comprarme algo de lo que importamos Incluso plantar árboles en tu casa ¿Ves? Hay muchas alternativas Así que no hay necesidad de talar estos Eso es todo Ahorra agua y Y no cortes más árboles Venga Si yo le dije Venga Ok Vamos a cortar árboles Los he cortado De ahí Vamos a irnos un poquito más lejos Voy a terminar de cortar esto Venga Y un poquito de cactus Que nunca nos viene mal Ahí Perfecto ¿Qué me ha dado? Vale Vamos a alejarnos un poco Gente de la ciudad ¿Qué pasa? ¿Que son amigos o qué? ¿O están felices? Interesante Ya iremos viendo Ya iremos descubriendo cosas Venga Aquí no nos pilla el burgués este ¿No? Vamos a ir a darle duro Y vamos a pegar un poquito de piedra gente Que también lo vamos a necesitar Cuidado No le demos al chagmelo este Ni a la hormiga Que se ponen muy agresivas Y esta tira fuego Ojito con la tira fogos Venga ¡Eh! ¡Oimo! Esto es un bicho tú Es un lagarto cactus A ver Es nivel 9 No le voy a pegar Pero mira como mola Un lagarto cactus tú Me quedo loquísimo Vale Pilla un poquito más de grava Vale Necesito fabricar Un comedero de piedra Y las dos estas Lo que no sé si tengo materiales suficientes Vamos a aprovechar A conseguir Pica ahí hombre Pica ahí Necesito una herramienta mejor Todavía no tengo nivel para eso Aprendiendo sobre flores Vale, vale Nos van dando información Si vamos consiguiendo cosas Esto que me da Ah, me da Ah, vale, vale, vale Esto también mola cortarlo Porque nos da madera Esto es lavanda amarilla Uy, vayas ¿Eh? ¿Más? A la rica valla gente A la rica valla Y ya vamos a fabricar eso Nos vamos del tirón Al principio Os iré enseñando un poquito De donde recojo todo ¿Vale? Luego En un futuro Os quitaré La parte de farmeo Y nos ponemos Directamente A la suda Ya veréis que Que luego va todo muy fluido Va muy bien Y hago los cortes Necesarios Y va todo fresquísimo Gente De momento Al principio Hay que conocer De donde saco las cosas Y en el aire no Por Dios Dale aquí al Al Jack Drino Venga Uno más Y me voy Pero dale hombre Que soy el Jack Drino No seas Venga Y me fui de nivel ¿No? Buenísima esa Buenísima ¿Dónde está mi casa ¿Dónde está mi casa? Que me pierdo Por aquí Ya tenemos nivel 3 Gente Ya cada vez Somos más potentes Ahí para buscar En el suelo No de momento ¿No? Vale Bueno Vamos a ver Que tenemos por aquí Vale Ok Vale De esto necesitamos Dos ¿Verdad? Pues fabricamos dos ¿He dado solo uno O he dado dos? Ah que me falta más dinas Venga En serio Me falta una dina más Bueno Y de esto Tenemos para fabricar A ver Esto te pone Que te pide dos Dos A ver Vale Sí Efectivamente Vale Me gusta Me gusta que te ponga Eso ahí Vamos Vamos a conseguir Una dina más De estas Gente Tira para allá Que te reviento Bicho Vamos a cortar esto Gente Vale El gusanito Lo vamos recopilando Tenemos un gusanito Gente Y vamos a cortar Un cactus más de estos Que son los que os dan Las dinas Si no recuerdo mal Fuera del arena Ahora lo comprobamos Caramba Dios los cactus estos Vale No Son de las rocas Es que no he querido parar Vale Dinas Ya tengo una más Ok No he querido parar De leerlo Para que no se haga Tampoco demasiado largo Pero creo que ya tenemos Lo suficiente Así que vamos A ver Vale Ahora sí Fabricamos otro más Ya tenemos todo Y ahora ya es Ponerlo aquí Ponerlo aquí Y Tomamos esto Ok Vale Velocidad de absorción De arena Más uno Capacidad de cola 12 Y capacidad de combustible 1700 Ahora vemos el combustible Que va a ser una cosa Importante Importante a tener en cuenta De momento Bueno Lo ponemos aquí Vale Tenemos que ir a hablar Con Jan Os enseño esto Vale Esto es un tanque de agua Todas las máquinas Funcionan con agua Con lo cual Tendremos que ¿Alertas? ¿Esto qué es? ¿De calor? Ah que no se está calentando Vale Y aquí tendremos que meter agua De hecho puedo Puedo fabricar No se si me la hablando todavía Si ya tenemos aquí un montón de historias Puedo fabricar agua Con cada 10 Rocíos de estos Que hemos ido consiguiendo Entonces si yo ahora hago así Ahora hago así Ajustar Y tengo uno de estos Se lo añado ¿Ves? Y me sube al 12% ¿Vale? O sea que es importante tener Siempre lleno de agua Las partículas estas Que han puesto de arena No se si me convencen Porque parece que es como pixelado Pero bueno Poco a poco Eh Que no he cortado nada Todo controlado Aquí el colega burgués Nos tiene controladísimos Nos hace marcaje al hombre Ok Vamos a hablar con Jan A ver que nos cuenta Madre mía Jan ¿Cuánto trabaja? Por cierto Estos son tiendas Que podemos comprar cosillas ¿Vale? Aquí podemos comprar Dinas Y piedras Ok Vamos a ver Ah Por fin apareces No No hace falta que me enseñes El reciclador Seguro que está estupendo Tienes licencia ¿No? Pues ya está Además ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que explote y prenda fuego a la ciudad? Ya pues no tiene gracia Lo más importante es que En el caso de que tengas dudas Puedes consultar la guía del taller Y sobre todo No preguntarme a mí Nada relacionado con los trabajos Si estaré demasiado ocupado Para contestar tus preguntas ridículas Es muy agradable Nuestro jefe Bueno pues ahora que sabes Lo básico para construir el desierto ¿Por qué no te pasas por el ayuntamiento Y registras tu taller? Normalmente los registros Se encarga A ver Normalmente los registros Se encarga la alcaldesa Pero ahora la ministra Matilda Se está ocupando En los asuntos administrativos ¿Vale? Entiendo A mí me gusta A ver Así me gusta a mí la gente Que siga órdenes sin registrar Ah, por cierto He encontrado un par de diagramas extra Lo iba a tirar de todas mis formas Pero Bueno Pues ¿Por qué tirarlos Si se pueden reciclar? ¿Verdad? Así que tómalos No me den las gracias Es un regalo de Bienvenida Ve al ayuntamiento Y dile a Matilda Que registra tu taller Mientras tanto Te prepararé un trabajito Vuelve rápido Cuando hayas terminado ¿Ok? ¿Ok? Un trabajito Para cuando hayamos terminado Verás tú el trabajito Vais a pipar Vale Vamos a registrar el taller Gente Esos son pequeñas tiendas ¿Vale? De oferta pone De oferta Que ya iremos viendo Un gatito Que se llama Capitán Muy bien Catori Nemo ¿Por qué no? Nemo ¡Uf! ¡Alto! Quírame ahí Ah, eres tú Pensaba que se trataba Nemo de los escuadones De Logan Este es Penn ¡Ah! ¡Qué bobo soy! No tiene ninguna pinta De criminal Bueno Vale Y tus brazos son tan Enkelengues Tienes idea De defensa personal ¿No es compasivo Con los debiluchos Que lo sepas Decidido Yo el magnífico Penn No sé si las flores Chaval Protector de Sandrock He tomado la determinación Hace dos segundos Dos De ofrecerte una lección De combate Venga, vale Vamos a que... Ah, vamos a enchufarle, gente Vale ¿Sabes por qué vine aquí Para servir y proteger? Porque este sitio Te hace más fuerte Si eres de gris En el desierto Te desechará como Un trapo viejo Aquí la gente Tiene que entrenar A menudo Para fortalecerse Antes de nuestro enfrentamiento Puedes elegir una arma de allí Da igual la que quieras Cuando te decidas Ven aquí Ok, gente Ok Vale, a ver Esto es un poquito como dobles Vale, pica Espada Hojas encadenadas Que son dagas de piedra Y espada Y escudo Vamos a ver La lanza de piedra Ok Yo contra él Yo nivel 3 En nivel 30 Chupado Vale Primero que le ataquemos Eh, puedes Una pregunta Tienes ¿Por qué? ¿Por qué pegas? ¿Te puedes equipar? Por favor Vale Pega con ella Pero vale, vale Dice Vale, puedes medir un arma Pero estaba muy nervioso De ti Pero serás capaz De romper mi defensa Pero por qué no la pone en la mano Eso está bugueado, eh Si, está bugueado Se le ve mal ¿Te has sustituido doloroso? Venga, vamos Hay que romperle siempre Ahora tengo que Hola Que tu mamada Que guapo Venga Vamos Ahora solo hay que esquivarle Venga Vamos Vamos Espera, espera, espera Que no voy a dar la resistencia Vamos Estoy aquí Vamos Vamos Soy como un ratoncillo Mira un juego de piernas Mira el juego de piernas Mira el de espaldas Ni te miro Eh Ni te miro, ni te miro Soy como Como el niño El de Matrix Claro Eh, eh A ver Ya basta Me he cansado Se ha venido arriba un poco quizá Y así termina la primera lección de mi curso de combates Se llama No te metas con Penn Pero es superhéroe Espero que hayas aprendido algo Ya me he divertido mucho Si fuera tú lo primero que haría sería volver a la mesa de trabajo y fabricar un arma Pero eso es lo que yo haría Nos vemos En el en el Penn Tú y yo Te digo nada Dame Dame tiempo Penn Tú dame tiempo Vas a flipar Tío este va a flipar el Penn loco Va a flipar Hola Date prisita que ya va un mal de tiempo Venga hombre date prisa Se llama Matilda Anda hola Tú debes ser Miquel Yo soy la ministra Matilda de la iglesia de la luz Y estoy cubriendo temporalmente a la alcaldesa Trudy Nos encanta verte empezar a trabajar aquí en Sandrock Si estás aquí No significa que debes haber pasado la pequeña audición de Jan Estás listo para registrar su taller Todo lo que tienes que hacer es completar el nombre de su taller Y estamos listos A ver con el nombre no nos vamos a calentar la cabeza Ya que tampoco Tampoco va a ir mucho allá Tampoco es muy relevante a lo largo de la historia Con lo cual no nos complicamos ¿Dónde quedamos? En el taller de Mike ¿Dónde encargamos esto? En el taller de Mike ¿Cuál es el mejor taller? El de Mike Ya está gente Nombre sencillo de confianza Para toda la familia Pues ya está Así que quieres volver a cambiar el nombre del taller Puedes comprar una tarjeta de edición de la tienda de ayuntamiento O sea que podemos cambiar en un futuro ¿Vale? Si se os ocurren buenos nombres de taller Yo en un futuro no cambio Enhorabuena tu taller de santo que está funcionando Así que cuando quieras Bienvenida a los nuevos constructores Ah Y tienes que venir Yo sería lo mismo sin ti Te veo allí en una buena otra Que traigas tolasis a San Rock Lo de telesis yo creo que es una palabra que utilizan en plan de como que traigas prosperidad o O buena armonía Y aquí lo tenemos gente Nuestra licencia eh A tope con la licencia Licencia de albañín gente Bueno, bueno, bueno Licencia de albañín muchachos Había antiguamente Ya lo buscaremos Ya lo buscaremos Vale Pues Es como Google a Lenkydama Pero Pero aquí a tope Vale Ehm Vamos a salir Vamos a ir acabando ya con el vídeo de hoy Porque tampoco quiero que se haga excesivamente largo ¿Vale? Al principio suele ser un poquito más largo Haré unos pequeños cortes y tal Pero Pero es lo que Mira, tengo licencia gente Tengo licencia Mira Arvio Tengo licencia A tope Katori Mira Tengo licencia Mira, mira que licencia Que bonita eh Pues es mía, no tuya Bueno gente Ve al gremio del comercio Mira Owen Tengo licencia Y tú Tú no Yo sé Tengo licencia Pues esto se va a hacer un poco más largo de lo que yo esperaba Ah, hola Mai ¿Tú también has recibido un mensaje de Jan sobre una emergencia? ¿Cuál será la emergencia? ¿Cuál será la emergencia? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Tú no tienes ni un poco más largo de lo que se va a hacer un poco más largo de lo que se va a hacer un poco más largo de lo que se va a hacer? Y entonces así os da tiempo Y hay pausa y vais leyendo y no hay problema No, llega ahí justo a tiempo El señor Rocky aquí presente Es el jefe de las perforaciones de Ufalula Y tiene un encargo muy especial Que deberíamos priorizar ahora mismo La política de este señor me gusta Es en plan de Por política Ya quedas con una paliza No has cumplido con lo que te dijimos Con la marcha de Mason El encargo se perdió en el resto de papeles durante unos meses Pero ahora que ustedes dos están registrados Podéis quitarme la encarga de mi Digo, encargaros, ¿verdad? Claro, claro Para eso hemos venido ¿Has oído, Mike? Nuestro primer trabajo ¿Ves? Me encanta ayudar ¿Qué dices, amiguito? Muy bien Ya En cuanto a mi voluntad Voy a darte una última oportunidad Un poquito con Rocky, ¿eh? Genial, escúchame bien Rocky y su dinero están trabajando en el paraíso perdido Esas son unas gigantes que hay al lado de la casa de Mike ¿Sabéis dónde digo? Aquí mi amigo ha encargado dos elevadores de grúa Para subir y bajar los productos del túnel Larguísimo que están construyendo Como estoy dos, podéis construir un elevador de cada taller Y así será mucho más rápido Perdona por ponerte un adrieto Pero si ya hiciste su trabajo en condiciones Yo no soy tu amiguito Si necesitas materiales, tenemos un montón de restos en nuestra terrería Así que tienes Barrali Está en las ruinas abandonadas del paraíso perdido Y está todo lleno de mineros No tiene pérdida Normalmente tenemos pases semanales Pero por ser la primera vez Toma, uno gratuito O sea, que para poder ir a coger dinero O sea, a poder farmear en esa zona Hay que pagar pases semanales O sea, que esta semana hay que aprovecharlo a tope Cuando terminéis, también necesito que los instaléis Que ya me ha dibujado un diagrama Y pone aquí Ya me ha dibujado un diagrama Así que tomad Espero que seáis capaces de darle más utiliza Que el albañil de pacotilla Es que me dolía la espalda El Jan este tiene más morro, loco Bueno, según este diagrama No tiene pinta de que vayamos a encontrar los materiales por ahí tirados Así que deberíamos echarle un vistazo a la chaterrilla de Rocky Y parece que también necesitamos una fragua Mi A nos ayuda mucho, eh De momento eso me agrada Bueno, la única forma de terminar es ponerse manos a la obra Vamos a darlo todo Mira, tengo licencia Tengo licencia Rocky, tengo licencia Jan, toma mi licencia Esqueroso Eh, un segundito Que este es el... donde podemos encontrar los encargos Gente, aquí vamos a poder encontrar encargos Y estos encargos como funcionan Bueno, pues Este es la persona que nos lo encarga Esto es lo que nos encarga Y aquí, bueno, pues nos sube un poquito pues la reputación El dinero que nos van a dar por ello La experiencia Y esto de más 16 No sé muy bien qué es No sé si será la puntuación Porque hay un pequeño ranking, ¿vale? De talleres En los cuales, pues Esto nos daría como 16 puntos para subir Cosa que está bastante bien Palo de madera El plazo acaba en dos días Tras aceptarlo A ver, lo suyo sería Aceptar esta Pero como no sé si podemos fabricar todavía Los palos estos de madera Vamos a coger algo más sencillo Que es la sierra esta Que ya hemos visto que podemos craftear Nos piden seis Son muchas Pero Son tres días Aceptamos el trabajo Creo que solo se puede aceptar uno Ah, no Aquí se pueden aceptar muchos más Uh Uh Ah, mira Esto es una cosa importante Te pone cuántos tienes Vale, vamos a empezar Despacio Con calma Porque si no cumples uno de estos Eh Te dicen básicamente luego que Que te baja la reputación Con esa gente Con lo cual Time crisis Como dicen aquí Time crisis Con calma Gente, con calma Bueno gente Se va haciendo de noche A las tres de la mañana En hora del juego Automáticamente te vuelven a tu casa ¿Vale? Da igual donde estés Da igual lo que estés haciendo Vamos a poner aquí el diagrama Para que veáis un poquito Lo que tenemos que hacer Es esta, ¿vale? Pero nos ha dicho Mía Que necesitamos una fragua Así que vamos a poner la fragua primero ¿Vale? Necesitamos cuarzo De rocas En la refinería de minerales O sea, arriba Donde tenemos que ir Vale De momento ponemos eso por ahí ¿Puedo poner...? No Ah, sí Lo puedo poner aquí arriba Ahí lo tenemos La licencia del baile Gente, para que todo el mundo sepa ¿Eh? Ya, te pone el cumpleaños y todo Nuestra licencia aquí fuera Para que todo el mundo lo vea Vale Por tiempo Yo lo voy a dejar aquí ¿Vale? Yo ahora me voy a dedicar A gastar un poquito de la energía Os explico el tema de la energía El tema de la energía Es esto de aquí ¿Vale? Una vez que se te gasta la energía Ya no puedes picar Ya no puedes romper nada ¿Vale? Y lo que tienes que hacer Es recuperarla Bien durmiendo por la noche O bien Pues tomándote cosas Que te recuperen energía ¿De acuerdo? Bueno, y aquí tenéis un poquito Pues el día Tenéis aquí un poquito Bueno, la barra No sé si lo estáis viendo ¿Vale? Me parece que A ver, no la veis Bueno, la barra de abajo La que pone 27304 Que está enseñando con el ratón Pero no se ve La barra que pone 27304 Esa es la estamina ¿Vale? A la izquierda la vida El inventario Y a la derecha Pues bueno Va a ir viendo cosas sencillitas ¿De acuerdo? Así que vamos a ver la casa por dentro ¿Vale? ¿Esto qué es? Tablón de información de la casa Vale Bueno Y según vayamos poniendo cosas en casa ¿Vale? Nos van a ir subiendo estadísticas también Cosa que está bastante bien Así que enseñando nuestra casa Desde aquí Tranquilamente Con calma Yo lo voy a dejar por hoy Voy a farmear ahora un poquito de cosas Mira, ¿ves? A las 3 de la mañana te desmayas Ahí lo pone arriba, gente Así que Espero que os haya gustado Primer día Mucha información Muchas cosas Ya iremos haciendo todo mucho más fluido Pero poco a poco Y con calma ¿Vale? Es un poco largo el vídeo Lo sé Pero que hace estar aquí Por verlo Y creerme Va a ser una serie épica Donde va a pasar de todo Y nos echaremos sobre todo Muchas, muchas risas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Gracias.